Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a su canal Ceci Love. El día de hoy vamos a compartir con ustedes el procedimiento para realizar sujetadores que están muy en tendencia, que los puedes utilizar en el cubrebocas o también los puedes utilizar en los lentes. Inclusive estaba viendo que se ven padrísimos de collar o te los puedes poner también de pulsera. Son muy versátiles. Te dejo la lista de los materiales y comenzamos. Para este proyecto voy a utilizar rondel de 4 milímetros en tono dorado mate. Y estos son de colores para darle un pequeño contraste y colorido que está muy de moda. Voy a utilizar hilo de sedal del número 40. Corté 80 centímetros. Ya ustedes pueden darle el largo deseado según se lo vayan midiendo. Si es para ustedes o si va a ser para algún cliente, pues ya sería dependiendo de las medidas de su cliente. Voy a cerrarlo con una grapa de 2 milímetros. Pero voy a utilizar las gomitas para los lentes que me van a servir como terminal del sujetador. Paso el hilo a través de uno de los círculos y regreso por la grapa. La llevo hacia la punta dejando un espacio para que quede flexible y no quede como que muy tenso. Para que no quede rígido. Y lo que voy a hacer ahora es presionar la grapa con las manos, con las dos, haciendo bastante presión. Y ya tenemos el tope donde vamos a empezar a trabajar. Voy a colocarle el hilo a una aguja doble o de perforación amplia. Estas agujas se abren, son dobles, nos ayudan mucho para enhebrar, para hacer trabajos de anudado. Y ahora voy a poner unas cuentitas. Ustedes pueden utilizar cualquiera de los separadores que tengan a la mano. Si tienen bolitas de 3 milímetros, en chapa de oro o perlita, lo que gusten utilizar. Yo estoy usando seed bead dorado. Le puse 3 para que queden cerca de la grapa y la disimulen un poco. Y ahora sí voy a empezar a hacer las series. Voy a hacer una serie de 7 cuentas de cristal de colores. Coloco un seed bead. Y ahora sí voy a hacer una serie de colores. 2... 3... 4... 5... 5... 5... 5... 5... 5... 6... 7... 7... 7... 8... 7... 8... 9... 10... 7... Coloco un seed bead, la voy a meter en la parte pequeña también o tienen la opción si gustan la pueden cortar y ahora voy a empezar a poner las letras en la orientación en la que se escribe para que se entienda. Aquí lo voy a cortar para que no se vea en la letra y ahora sí, entre cada palabra voy a poner una cuenta de SIVBIT. Ya ustedes pueden hacer la elección de los materiales, pueden utilizar cristales, perlitas, cuentas de fimo, hay muchísimas cosas que pueden utilizar para hacer sus sujetadores. Ya depende del diseño que quieran realizar, el estilo, si es muy infantil, si es para los niños o si es para una ocasión especial. Ya ustedes hacen su diseño. Aquí lo importante nada más es aprender que es algo bien sencillo porque nos preguntan mucho cómo se hacen y pues en realidad es un proyecto muy muy práctico. Inclusive hay una pequeñita de nueve años, una clientecita que los hace y ya su mami le ayuda a ponerle la grapa. Esto es una distracción muy buena para los niños para que se mantengan ocupados y hagan pues como un tipo de terapia puede ser. Se me zafó el hilo. Aquí estoy poniendo la palabra QUEEN. Pero ustedes pueden poner la palabra QUE USTEN. Estas son cuentas en chapa de oro y que se ven muy bonitas aquí colgando como si fueran pues los aretes, se ven muy lindas. Y ahora voy a poner una serie de 10 cuentas doradas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí el procedimiento se va a repetir hasta conseguir el largo deseado. Aquí nuevamente elijo siete cuentas. No tiene que ser de algún color en particular puede ser cualquier color seguramente tienen por ahí sobrantes y pues están muy perfecto para que los utilicen este tipo de proyectos. Miren qué bonito va quedando. Yo voy a continuar solita en lo que voy a hacer esto todo el tiempo es lo mismo voy a estar poniendo diez cuentas de cristal dorado mate. Una cuenta de seed bead para que lo separe de siete cuentas de cristal de colores. Únicamente el cambio fue aquí al inicio que es donde se nota aquí enfrente donde le pusimos una decoración y le vamos a poner la coronita del otro lado. Para que quede, tratar de que quede pues más o menos alineada a la misma altura. Ahorita las veo al final del procedimiento. Vamos a medir qué tanto llevamos, he hecho lo mismo todo el tiempo, son diez cuentas de cristal, un separador de seed bead y siete de colores y el proceso se repite y se repite y se repite. Vamos a ver qué tanto mide hasta aquí, 30, vamos a ver desde acá mejor, 30, 60, 64. Ya la medida en la que la hagan pues depende de ustedes, recuerden írselo midiendo para ver qué tanto les agrada la medida. Vamos a ponerle una serie más, 64, sigue de cristal, entonces vamos a ponerle colores, voy a ponerle tres y tres y la coronita. Quedaría ya ahí abajo, a ver, vamos a ver. Voy a colocar en esta serie un seed bead, tres cuentas. Cuentas de 4 milímetros de cristal, un separador, chapa de oro, de una coronita, otras tres cuentas de cristal de colores, otro seed bead. Y le voy a poner 10 cuentas más en dorado mate. Y le voy a poner 10 cuentas más en dorado mate. Para mí está bien, aquí ya voy a cerrar, voy a colocar tres en la punta. Son tres seed bead, estoy utilizando en medida 8-0. Ustedes pueden utilizar las cuentas que tengan a la mano, voy a colocar una grapa para cerrar. Coloco la grapa en la aguja, la paso por el caucho, la gomita de los lentes, regreso a la grapa y me paso por unas cuentas. Jalo con las pinzas de presión y prácticamente ya está terminado, nada más voy a cerciorarme que no haya espacios aquí. Y voy juntando, voy jalando hacia atrás. Si se fijan aquí no hay ningún espacio y como los he ido apretando todo el tiempo, entonces no tengo ningún espacio. Aquí antes de cerrar, sujeto y jalo para que no me quede espacio. Y voy a presionar la grapa, cuidado, es no presionar el seed bead, a ver. Ahí está. Presiono fuerte. Y esto es lo que nos sobró de 80 centímetros, como les digo, ya ustedes la hacen a su medida, ¿sale? Y tarán, ya nos quedó listo, miren qué bonito. Es un proyecto sencillo, como les digo, es práctico. Aquí tenemos la opción de colocarle con una argollita broches perico. Si así lo desean, si su cubrebocas tiene delgadito el hilito donde se gancha hacia las orejas, pueden ponerle la argolla. A mí me queda muy bien este, déjenme traer el cubrebocas. Voy a ponerle los ganchitos. Como les digo, lo podemos hacer versátil, podemos hacer que este sea una pulsera de varias vueltas, le dan la vuelta y estos broches se van a cerrar uno con el otro. Ya sea si ponen, tanto los broches de gancho de arete, pueden utilizarlo para cerrarlos, para colgarlos al cubrebocas o los gancho perico también. Te lo puedes poner de collar, te lo puedes poner de sujetador, te lo puedes poner de brazalete. Y ya nada más lo agachas. Y tarán, quedó listo tu sujetador. Mira qué bonito, qué hermoso se ve el contraste del dorado mate con los colores que se están utilizando mucho. Ya tú puedes hacer los diseños que más te agraden. Espero que te haya gustado, que te sirva, que lo compartas, que lo pongas en práctica. Y recuerda, si lo haces, de favor, etiquétanos por ahí para saber que lo que compartimos te fue de utilidad. Me dio mucho gusto compartir una vez más con ustedes. Les mando un fuerte abrazo, un beso y nos vemos en el próximo con favor de Dios. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!